Llévame al rey Es la verdad, estoy cansada Intento orar, pero Dios, ¿dónde estás? Me siento víctima, no puedo aguantar No puedo fingir, Dios, ven ya Es la verdad, no tengo más fuerzas Van a llorar, no hay más lágrimas Pero algo en mí, no quiere morir Junto que de ti todo cambiará Llévame al rey Estoy vacía en mi ser Mi corazón hecho pedazos Nada más puedo ofrecer Llévame al trono Déjame allí sola Para admirar tu gloria Y cantar esta canción Llévame al rey Es tiempo ya De dejar de jugar Nos hace falta Una palabra tuya Dios habla ya Como la lluvia Desesperada por ti Sin reglas ni religión Es mi decisión Corre hacia ti Corre hacia ti Mi Dios y sanador Llévame al rey Estoy vacía en mi ser Mi corazón hecho pedazos Nada más puedo ofrecer Llévame al rey Llévame al trono Y déjame allí sola Para admirar tu gloria Y cantar esta canción Llévame al trono Somos un obstáculo Y estamos equivocados Deberías Deberías solo Ser glorificada Llévame al rey Estoy vacía en mi ser Mi corazón hecho pedazos Nada más puedo ofrecer Llévame al trono Déjame allí sola Y déjame allí sola Para admirar tu gloria Y cantar esta canción Cantar esta canción Llévame al rey 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 Gracias.